Hola, mi nombre es Marta Cisneros y soy la blogger detrás de WineDivaApp.com Crecí y viví en México, pues bueno, 25 años y déjenme decirle que en mi casa nunca hubo vino, siempre había tequila o cerveza mis papás nunca acostumbraron a tomar vino sin embargo, tuve la experiencia de, la oportunidad de viajar y estudiar en España en Madrid específicamente, donde me di cuenta que los españolitos tomaban vino como si fuera agua eso me causó mucha conmoción, porque pues yo era como que, si tomo todos los días es borracho, ¿no? pero no, me di cuenta y aprecié la cultura de una manera que me encantó, me enamoré de cómo combinaban y maridaban los vinos y cómo disfrutaban reunirse con amigos y disfrutar el vino entonces eso se quedó muy impregnado en mi persona y cuando regresé a México y por fin no es muy de Estados Unidos, pues seguí más interesada en disfrutar el vino y acompañarlo y maridarlo, y todo continuó leyendo las etiquetas traseras del vino porque muchas veces, si no sabes leer las etiquetas del vino de enfrente, pues están así como confuses y generalmente ponen la información en la parte trasera de la etiqueta del vino como quién es el importador, quién es el productor, de dónde es, o las uvas generalmente las encuentras ahí, sin embargo, no es todo el tiempo, no es todo el tiempo o sea, hay quienes ni siquiera ponen las uvas del vino o sea, ¿por qué? bueno, la verdad, eso me causa mucha conmoción porque quisieran confundir a los consumidores o sea, ni siquiera ponen las uvas bueno, a lo mejor ya me estoy poniendo muy ñoña con lo del vino pero yo creo que una vez que te vas adentrando en el mundo del vino siempre quieres saber más y más del vino obviamente te vas dando cuenta que las uvas son diferentes que tienen diferentes aromas, diferentes sabores y pues bueno, te vas interesando más entonces me encanta cuando veo etiquetas que son no solamente tienen un bonito diseño, sino son informativas en fin, yo quiero invitarlos a que me sigan en winediva.com y que se suscriban a recibir el newsletter aunque todavía esté en inglés si veo que muchos de ustedes se van interesando en español estoy dispuesta a crear la newsletter en español claro, pero por lo pronto, para que aprendan un poquito y practiquen su inglés, se los voy a dejar en inglés y les voy a compartir recomendaciones exclusivas de vino más descuentos más invitaciones exclusivas a las experiencias de Wine Diva si estás en Nueva York me puedes acompañar tomamos vinito, platicamos del vino y bueno, en fin, nos divertimos con el vino y más bien, quiero decirte que lo que es diferente que vas a aprender conmigo a lo que podrías aprender en la escuela del vino o no sé, con un sommelier es que pues como blogger tengo cuatro años trabajando constantemente en el blog y tengo muy buena relación con viñedos con marcas de vino con agencias de relaciones públicas que me envían muestras de vino casi todos los días y entonces, pues bueno, pruebo mucho vino y solamente te doy las recomendaciones exclusivas en este grupo selecto de VIP Wine Diva List entonces los invito a que se suscriban les dejo el link aquí abajo suscríbanse al canal de YouTube les voy a estar creando contenido compartiendo todos los vinos que estoy probando y demás y pues bueno, espero que estemos en contacto que me sigan en Instagram y que bueno, me pregunten lo que quieran saber del vino que estoy súper dispuesta a explicártelos en palabras lo más sencillas que puedan escuchar estamos en contacto ¡Salud!